En Malvestida nos dimos a la tarea de investigar sobre la ILE, la interrupción legal del embarazo. En muchos países es un derecho al que las mujeres pueden acceder para interrumpir un embarazo no deseado. Pero, ¿cómo funciona? ¿Es peligroso? ¿Tienes secuelas? En este video, solucionamos tus dudas. La interrupción legal del embarazo por voluntad de la mujer es legal en la Ciudad de México y en Oaxaca, hasta las 12 semanas completas de gestación. En estos estados, puedes acceder al servicio en clínicas públicas o privadas, como la Fundación Maristoff. Si no vives ahí, puedes viajar, porque no necesitas ser residente del estado para acceder a este servicio de salud que es tu derecho. En caso de que no tengas dinero para trasladarte, puedes investigar con fondos de ayuda de grupos feministas que te pueden apoyar con el transporte. La Fundación Maristoff cuenta con programas de subsidios para apoyarte y que puedas acceder a una interrupción legal y segura. Y el aborto es legal en todo el territorio mexicano por la causal de violación. No es necesario denunciar en un ministerio público para acceder a la ILE. Bien, basta con firmar una carta bajo protesta de decir la verdad y con ello deberías poder acceder a este servicio en una institución de salud pública. En los estados de la república también existen otras causas o razones por las que las mujeres pueden acceder a un aborto legal. Como pueden ser riesgo para la vida, afectación grave de la salud de la mujer, inseminación artificial, malformaciones genéticas e incluso razones económicas. Toda la vida hemos escuchado que el aborto es un procedimiento súper peligroso en el que podemos perder la vida. Pero esto solo pasaría si lo hacemos en condiciones que no son sanitarias, con técnicas obsoletas y con personas que no son expertas. Actualmente existen técnicas modernas y aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que son seguras, no causan esterilidad y el posible dolor se puede evitar con medicamentos. De acuerdo al manual de práctica clínica para un aborto seguro emitido por la OMS, los dos métodos más modernos son El procedimiento con medicamentos, el cual dura hasta 48 horas y puede suceder desde tu casa, siempre y cuando tengas la guía de personal médico especializado y entrenado en el protocolo de la OMS, quienes te expliquen el proceso y den seguimiento a tu caso en todo momento. El segundo es la aspiración manual en deuterina, AMEU, que usa unas pequeñas cánulas de plástico flexible que realizan una aspiración suave en el útero. Toma menos de 15 minutos en una clínica especializada y puedes regresar a tus actividades ese mismo día. La Fundación Marie Stokes puede apoyarte con información sobre estos procedimientos. Tú, junto con el personal médico, pueden elegir, de acuerdo a tus necesidades y las semanas de gestación, el que sea mejor para ti. Interrumpir un embarazo no causa infertilidad. De hecho, la fertilidad puede regresar tan rápido como 7 días después de haberse realizado el procedimiento. Si tuviste un aborto seguro, no debes de tener problemas para volver a embarazarte en el futuro, incluso si hasta tuviste más de un aborto. Por ello, es importante que después del aborto, elijas un método anticonceptivo que te ayude a vivir tu vida sexual de forma responsable y tranquila. Pasar por la experiencia de interrumpir un embarazo puede generar todo tipo de emociones y cada persona lo vive a su manera. Sin embargo, estudios recientes citados por el Instituto Guttmacher han demostrado que en realidad el síndrome post-aborto no existe. Y que para muchas mujeres, interrumpir un embarazo no planeado en realidad trae alivio y tranquilidad. Si bien algunas personas pueden llegar a sentir tristeza o culpa, estudios han encontrado que esto es generado principalmente por la falta de una red de apoyo que acompañe a las mujeres en esta decisión. Lo importante es que sepas que tienes todo el derecho de decidir sobre tu cuerpo y la maternidad. Si decides realizarte un aborto, ayuda muchísimo que cuentes con un sistema de apoyo. Ya sea con tus amigas, tu familia, tu pareja o colectivas que te ofrezcan acompañamiento en este proceso. El aborto es un evento frecuente que pasa en la vida de muchas mujeres en México y en el mundo, tanto por decisión como de manera espontánea. Y debe ser ofrecido como un servicio de salud a través de los métodos más modernos y con los mismos estándares de atención, calidad y cuidado que los otros servicios de salud. Más mujeres de las que podríamos imaginarnos han tenido un aborto y para la gran mayoría es muy difícil hablar de ello. Pero si comenzamos a crear una forma diferente de hablar del tema y arropar a las personas que lo han vivido, tendrían la oportunidad de acceder a él como lo que realmente es, un evento de salud muy común en la vida de las mujeres y completamente seguro si se realiza por profesionales. La buena noticia es que la Fundación Marie Stokes cuenta con los profesionales necesarios para orientarte. Y no solo eso, también te pueden apoyar resolviendo tus dudas y acompañándote en esta decisión. ¡Gracias!